Miguel Alcántara e Isaías de La Paz se niegan a creer que el malestar por el que atravesaron fuese causado por el chikungunya, sino más bien por un virus diferente al de la nueva enfermedad de origen africano. Eso es algún virus que hay aquí en Jaina. Aquí nadie habla, nadie, porque todo el mundo le di en su cuarto. ¿Cómo te puso eso? Cuéntame. Oh, eso me puso doblado así en bus, que no me podía parar ni nada. Dolor de hueso y todos lados. Lo que me mandan es una diclofenal, una pastillita y nada de nada. Se anuncia la chikungunya, pero en realidad sabemos que no es eso. Nos están engañando, no tenemos alguien que nos represente en Jaina. Y es un caso doloroso. La versión crece y pobladores del municipio hablan de que el supuesto nuevo virus, que no es el de chikungunya, es producto de la contaminación industrial. Eso es algo que han tirado aquí en Jaina. Eso es algo que han tirado aquí. Porque si fuera mosquitos, ya uno se veía muerto de tantos mosquitos que hay. De tantos mosquitos que hay. Hay preocupación y confusión en Jaina. Sin embargo, para las autoridades médicas del municipio, es el virus del chikungunya que está atacando a la población. Y si ellos no tratan el agua, no la cuidan y no la tapan el tanque, no le gustan el cloro, entonces la enfermedad se va a propagar. La alcaldía también tiene que laborar con eso, con la recogida a tiempo, la basura y los desperdicios y limpiar las cañadas y todo eso, todos nosotros vamos, seguro que no hay ni chikungunya ni dengue. Josefina Roa, encargada del área social del hospital de Bar Sequillo de Jaina, llamó a las autoridades de salud pública a enfrentar la situación porque la población está alarmada. Si fuera el mosquito, los pacientes salieran más pronto del cuadro, con todas las cosas que se han hecho, se han limpiado las cañadas, no está lloviendo. Y ayer hicimos visita domiciliaria y más de 45 pacientes en el sector del kilómetro 18 y medio está afectado. Consideramos que no hay sucio, no hay donde el mosquito aposarse. Los pacientes están sufriendo fuertes cefaleas, dolores musculares, fiebre. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.